Lejos, luna, me has tenido Apartando al mundo de mi lado Entre rocas y un mar atormentado Por tu tóxico vapor adormecido Por mi girar a la luna Por amar una diosa Solo luna me dejaste De mi propia casa desterrado Cuando todo estaba ya entregado Esperando que me dieras ya mi parte Por mi girar a la luna Por amar una diosa Triste ha sido nuestro trato Pobre corazón abandonado Por tu frío gesto cautivado Tu luz me iluminó Tan solo un rato Por mi girar a la luna Por amar una diosa Vuelvo Tierra a tu cobijo Perfundido, viejo Y ya cansado He herido El pecho destrozado Recordando que la gente Me lo dijo Por mi girar a la luna Por amar una diosa Por amar una diosa Tierra a la luna Tierra a la luna Tierra a la luna Gracias por ver el video